este es un follow focus inalámbrico y este es un transmisor inalámbrico hace poquito me lo envió axon para mostrarlo acá en el canal y obviamente vamos a hablar algunas cositas técnicas pero en realidad vamos a ver cómo funcionan en la vida real vamos a partir con el transmisor este es les voy a ir mostrando exactamente qué es lo que tiene boom son venís para hacer unas pruebas porfa pero antes de pasar a las pruebas como tal vamos a ver algunos datos que creo que son súper importantes así como se puede utilizar con un hdmi también puedes utilizar un usb tipo c que puedes conectar en un computador y esto es súper bacán porque no sé si necesitas transmitir o capturar vídeo de la cámara directamente con esta opción puedes conectarlo por un usb tipo c y ya lo reconoce así súper sencillo además de poder conectar esto a monitoreo bueno a los lugares que uno necesite puede conectar a celulares también y ahí está son cuatro hasta cuatro dispositivos que pueden llegar a conectar simultáneamente algo bacán sobre la transmisión es que de hecho si no me equivoco es lo único en el mercado que están haciendo en 2.4 y en 5 de forma simultánea esto es para mayor estabilidad de hecho como dato igual esto es sobre todo para que lugares que incluso hay muchas interferencias también esto puede ser más estable así que igual ayuda a esta opción tiene una latencia es decir un retardo de sólo 60 milisegundos es casi imperceptible en caso como yo que quizás no tengan muchas baterías puedes conectarlo directamente a la corriente y va a funcionar y también incluso con usb-c de hecho son independientes uno que es para utilizarlo como les decía antes para sacar la señal y utilizarlo como webcam y otro que es netamente para acá y por último que lo que vamos a ver ahora en el ejemplo en la distancia según ellos llegan a los 1200 pies 360 y algo metro aproximadamente escaleras pero obviamente siempre tendiendo de que esto va a ser ideal si es que estás en la línea recta por así decirlo sin muchas interferencias de murallas o cosas por el estilo bueno ahí vamos a ver las pruebas vamos a ver qué tal ya comenzamos a grabar la idea es que los cabros que se van a ir moviendo por un montón de lugares de hecho está lleno de murallas y van a llegar un terrible lejos así que vamos a seguir seguimos en comunicación por acá ya nacho está grabando está grabando 4k 4p para ahora la señal está impecable porque no traje chocolate en la tienda de sony amigos tienen que ocuparlo puta crees que me estáis apuntando a mí también y a ver y ahí empezado un poco de jugo porque está muy lejos muchas murallas ella murió completamente que filtro tu mamá un filtro gralo gralo funalo eso funalo funalo funado por por nada alguna cosa que decir ninguna pero aquí una persona funado debería ser nos vamos a eso y ya van lejitos la señal sin ningún problema eso mismo si sea igual es como entendible estamos caminando estamos como más o menos bien lejito mira vamos si este es el este es el cosito se supone que este es el transmisor que en el colato está recibiendo la señal allá bueno nosotros se lo transmitimos para acá el colato como que está viendo esto allá allá por allá lejos y se estará preguntando que están hablando esto colato cualquier cosa nosotros nos fuimos no queremos que pierda seguidores no por favor suscríbanse al canal del colato films su piña de un macaquín ahora ahora está vivo estamos vivo y yo creo que sobre todo para las situaciones las que utilizan este tipo de equipos que son en sets de grabación en donde se necesita estar monitoreando no sé para algún cliente o el director necesita estar viendo incluso van a estar más cerca así que en realidad tienen la distancia más que asegurada ahora vamos a hablar del segundo producto que es este follow focus bueno aparte de los manuales como pueden ver la caja trae varias cositas este es el follow focus tiene una rueda muy suave va genial para poder tener precisión al momento de hacer enfoque este es el motor el es el que va directamente en el lente esto hace que vaya girando acá y de esa forma se vaya haciendo el enfoque y lo otro cosa en realidad estas son las dos cosas principales del resto ya son accesorios que de todas formas se lo voy a mostrar por supuesto un tubo de 15 milímetros que es el que se utiliza siempre en madbox o en rigs bueno es para esto para que vaya al lado del lente y de esa forma poder tenerlo afirmado eso iría al lado del lente y de esa forma el bueno para el lado que sea que tenga que ir pero iría afirmado a esto obviamente como les decía esto desde algún sistema que también acepte este tipo de anclaje aquí diferentes cables uno de poder ucbc este otro ucb a ucbc también este es el de las baterías de las v-mount y es un importante esto este es el sistema que se pone al lado o sea no al lado que cubre el lente para poder esto tener un mejor agarre y que vaya haciendo el enfoque y eso es lo que trae la maletita como ven bastante completa y si hay algo que me llamó la atención sobre este sistema es que bueno antes demostraba los diferentes cables que utiliza para darles poder que es necesario el follow focus como tal utiliza unas baterías que muchos usuarios de acá que ven el canal probablemente pueden conocer que son estas baterías porque son conocidas son y alfa 6000 es exactamente la misma batería un dato interesante es que esto llega hasta los 100 metros esto si estamos pensando en utilizarlo en conjunto con el sistema de transmisión que de hecho puede ser un buen par antes decía que te llegaba aproximadamente 360 metros por ahí siempre en línea recta o al menos sin interferencias y esto llega hasta los 100 metros entonces en realidad como les mencionaba antes en las pruebas en este llegamos a los 100 metros sin ningún problema ya después iba cortando dependiendo de los lugares los que estuviéramos pero insisto si vamos a estar en un lugar en un set de grabación por ejemplo es difícil estar a esa distancia así que en realidad problemas de conexión entre los sistemas y entre las transmisiones bueno todo lo que significa esto de forma inalámica no lo van a tener y hay un dato que creo que deberían manejar y es que es cierto funciona para lentes de cine lentes de fotografía también sin ningún problema pero igual hay cosas que incluso sin siquiera meditar las antes de creo que son relativamente obvias este un canon 50 milímetros 1.8 y tiene un anillo de enfoque que es muy delgadito muy muy delgado entonces que esto se agarre acá voy a sacarlo de hecho para que lo vean que este accesorio agarre realmente acá quizás de poder puede pero es como un vivir al límite creo que quizás no es tan recomendable un lente como este que también es de fotografía que es el son y 35 milímetros 1.8 ya podría andar mejor esto puede agarrar sin ningún problema y puede deslizarlo perfectamente bien obviamente ustedes saben mejor que nadie en qué tipo de situación están trabajando y si realmente un sistema que digamos bastante sofisticado puede servirles a sus producciones o no y simplemente acá les vengo a hablar a mostrarles lo que bueno según yo y realmente ahí cada quien sabrá en qué cuando y dónde y cómo y etcétera dos cosas primero darle muchas gracias a axon que me envió estos equipos para mostrar en el canal de verdad es bacán cuando marcas confían en lo que está haciendo uno para poder mostrarles y obviamente uno también bueno en mi caso le he dicho cuando acepto cosas porque creo que realmente en primer lugar me van a servir a mí y también le pueden servir a ustedes y también quiero recomendarles van a tener un link acá de una página que se llama check the gate para la gente de chile si no pueden buscar en amazon o por donde quieran pero acá en chile pueden buscar más información van a tenerlo ahí y de hecho voy a dejarles un link a un vídeo que hicieron directamente ahí hablando también de este sistema creo si quiere la versión ese al menos del transmisor pero ahí para que lo revisen también van a quienes estén buscando otro punto de vista y algo bastante profesional se lo recomiendo sin lugar a dudas así que van a tener el link acá eso sería nos vemos a la siguiente de carato films adiós y